Música Vente Marendita, bailemos el Tavo Tavo Un amorritmo que ha casado sensación Vente Marendita, bailemos el Tavo Tavo Un amorritmo que ha casado sensación Se baila así, de medio lado, acurrucado El Tavo Tavo, el Tavo Tavo De medio lado, el Tavo Tavo Un sabroso el Tavo Tavo El Tavo Tavo, el Tavo Tavo El Tavo Tavo, 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 Tavo El Tavo Tavo, Tavo, Tavo De medio lado, el Tavo Tavo, 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 Tavo Música Vente Marendita, bailemos el Tavo Tavo Un amorritmo que ha casado sensación Vente Marendita, bailemos el Tavo Tavo Un amorritmo que ha casado sensación Se baila así, de medio lado, acurrucado El Tavo Tavo, el Tavo Tavo De medio lado, el Tavo Tavo Se abraza el Tavo Tavo, el Tavo Tavo El Tavo Tavo, el Tavo Tavo, el Tavo Tavo, 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 Tavo El Tavo Tavo, de medio lado, el Tavo, 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 Tavo El Bárbaro, del Bajo Sexto ¡Ajú! Vente Marendita, bailemos el Tavo Tavo Un amorritmo que ha casado sensación Vente Marendita, bailemos el Tavo Tavo Un amorritmo que ha casado sensación Se baila así, de medio lado, acurrucado El Tavo Tavo, el Tavo Tavo De medio lado, el Tavo Tavo El Tavo Tavo ¡Eso!